Está divina, está hermosa, me encantó, qué bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, Jin No tiene un nombre difícil No tiene un nombre 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 ¿Qué es eso? No lo toques! Se pone nerviosa que lo vaya a tocar! Va a verlo todavía! Ay, voy a llorar! No lo toques! Igual no podría no tocarlo! Me desesperarían! No lo toques! Ni le quites la máscara! No! No! Te ganaste su confianza! No más eso! Te ganaste su confianza! 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 de verano, porque no es muy grande. ¡Aww! ¡Sí! ¡Me encanta el verano! ¡Qué bonito! ¡Aww! ¡Gracias! 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 y 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 la puta madre la puta madre la puta madre pues tocalo tu ya se va a ir tocalo dale un abrazo que si 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 corre idiota corre corre mierda y 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 hermosa, que bonita, que, o sea, es que, que bonita, está divina, está divina, está hermosa, me encantó, que bonito, claro, se pudieron sentir lo que sentían, como le dijo te amo de la naturaleza, le habló de más allá, mi vida, su carita de felicidad cuando ya se estaba yendo porque por fin la podía abrazar, mi amor, qué hermoso.